Yo me llamo Judith Aidear Daya Mamani, tengo 13 años, más antes mi lectura no era muy buena, muchos amigos me aconsejaron en ese lugar, vi los resultados poco a poco con las prácticas que me hacían con todo, les invito que vayan y que vean cómo es, le llame porque es muy bueno.